Nos meten con un locu... Con el güey que habla en el programa, un güey mamón. Conductor. Con el conductor del programa. Muy güey, muy mamón. Y dijimos, Quique, sobres. Aquí vas. Hay que sentar a este perro. Yo siempre me gusta mucho la música. Entonces siempre, a donde voy, llevo mis audífonos. Mi mamá. Entonces, pinche mac... Te detengo el micrófono. Y se dio la magia. Porque, güey, súbele al retrasado, carnal. Hay que sentarnos, este pendejo. Entonces lo que hice fue ponerme así los audífonos. Es que así estoy calmado. Los audífonos me ayudan a calmarme. Me pone este güey los audífonos y empieza Macario. Haz de cuenta que tú eres el conductor. Y Macario está conmigo y me dice, Enrique, por favor, no empiezas a romper cosas. La última vez que empezaste a romper cosas, nos regañaron. Tuvimos que pagar todo. Y el conductor así, ¡so puta madre! Y yo así, ¡tengo el ser! ¡Tengo mucha ser! ¡Tengo el ser! ¡Tengo mucha ser! Aguántate la risa en eso de, ya, Quique, güey. En buen pedo, ya, carnal. Ya, ya, Quique. Quique, todo está bien. Ya, güey. Quique, Quique, así empezaste la otra vez. Y acuérdate cómo terminó, Quique. Ya, cálmate. Quique. ¡Estoy calmado! Ya, pero no va a pasar nada. Todo está bien. Ahorita lo alivianamos. ¿Ya? ¿Qué es eso? ¿Qué empezaste a hacer ese, güey? ¿Qué es eso que traes aquí? ¿Y esto que traes aquí qué es? El micrófono, el avalé. Y cuando me empiezo a acercar, ¿qué es eso, güey? ¡Quítate, perrejo! ¡Quítate! Y se echó a correr. Ya cuando el güey se echó a correr, ya no aguantamos más. Entonces empezabas a cagar de risa. Pero los camarógrafos, los unidistas, todo el mundo cagado de la risa. Y yo le decía a Macario, ¿qué tan dolor de huevos tiene que ser este canal? Para que todo se ríen. Que el puto canal se cagara de la risa con la broma.